Los encuentros territoriales de paz serán 14 programados desde la Secretaría Distrital de Gobierno, donde se ha priorizado las zonas que presentan más problemas sociales, más necesidades, pero donde más se han encontrado iniciativas planteadas por la misma comunidad. Esta localidad debe ser atendida de manera integral y con mucha fortaleza en estos meses por la administración distrital a fin de dejar sentados en qué hemos avanzado, cuáles han sido los obstáculos para seguir avanzando y cuáles desafíos tenemos para el próximo periodo, poder hacer un proceso de empalme lo más serio posible, donde queremos que tenga una voz firme la sociedad civil, es decir, que la sociedad civil pueda expresar cuáles son esas necesidades. Estos encuentros territoriales de paz nos sirven para articular precisamente todas esas dinámicas y poder situar esas agendas que necesitamos para consolidar procesos sociales, culturales, económicos y políticos al interior de las localidades y que puedan ser la base para la consolidación de un territorio que se ve de cara hacia la paz, más se ha sufrido en carne propia los rigores del conflicto y el impacto del mismo a través de la llegada de tantas víctimas de distintos lugares del país. Es una generación nueva que viene enseñándose con el circo, que viene enseñándose con la radio, con la comunicación, que son los proyectos que nosotros manejamos, que se está construyendo para unos nuevos tiempos que se generan desde acá, desde encuentros territoriales para la paz. Para nosotros el post-conflicto significa el inicio de la nueva era, el inicio de la nueva generación, la generación de la paz. Darnos después de 50 años, como lo decía en la intervención que hicimos aquí en encuentros territoriales, darnos la posibilidad de un post-conflicto después de 50 años de haber sufrido la violencia, de ver cómo nuestros hermanos derramaban sangre, para nosotros es un nuevo capítulo, una nueva historia que tenemos que comenzar a construir nosotros. En estos encuentros territoriales de paz nos hemos encontrado con una riqueza de propuestas de paz desde los jóvenes. Yo creo que el actor que nos hemos encontrado en estos cinco encuentros ha sido la juventud que quiere la paz, que le está diciendo a esta vieja generación que ellos sí quieren la paz y le quieren apostar desde las propuestas que han venido construyendo con el distrito, con la localidad y sobre todo para tramitar y transformar los conflictos que los impacta día a día. Es interesante que muchos de los ciudadanos y las ciudadanas manifiestan que conocen poco lo que se está negociando en La Habana, pero luego cuando uno les escucha reflexionar, hablar de esos diagnósticos, de las problemáticas, encuentra primero que saben más de lo que creen y segundo que por una parte algunos de los puntos de La Habana impactan directamente en las localidades, pero que hay otras inquietudes que quizás no se están manifestando y que será fundamental trabajar a nivel local para lograr la construcción de esa paz estable y duradera a la que aspiramos todos. ¡Nos jóvenes de UNDE queremos la paz en Bogotá y en Colombia! Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.